En nuestra sección, APT con la comunidad, habitantes de la vereda Verganzo, transeúntes y conductores exigen el arreglo de la vía del sector parabólica, ya que en el mes de junio esta fue intervenida para la instalación de redes de alcantarillado y a la fecha no se ha realizado la correspondiente reparación. Quiero hacer una denuncia porque ya llevamos con esta problemática aproximadamente tres meses con esta vía vuelta nada. Está totalmente deteriorada en estos momentos cuando en época de lluvia se están formando demasiados huecos y pues la verdad no ha ocurrido un accidente de milagro porque es que los señores de las motos se meten hacia este lado de la vía y prácticamente los carros utilizamos las dos vías, entonces, porque la mitad de la vía está dañada, entonces, lo que comento, no ha ocurrido un milagro de puro milagro, o sea, no ha ocurrido un accidente de puro milagro, entonces, pues es para ver si alguien toma cartas en el asunto y no sé, de pronto hace algo, sí, porque ya es muy incómodo, la verdad, este problema ya lleva hace mucho rato y nadie ha tomado cartas en el asunto. Están muy pésimas, porque a veces se llenan de agua y pasan los carros y lo lavan a uno, no respetan que uno va pasando. Según información suministrada por parte de la empresa de servicios públicos de Tocantipá y de la empresa contratista, las obras de mantenimiento iniciarían este 3 de noviembre, sin embargo, nos informan que por temas climáticos no se pudo iniciar. Aún estamos a la espera del pronunciamiento oficial.